Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin pensar no me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés, el mano dividió en dos Es la misma que hoy me acompaño, es la mano de Dios Es la que me sostiene cuando voy a caer Es la que a mí me mueve para un buen poder La que me alcanza y nunca va, me mueve con poder Es la que me sostiene cuando voy a caer Es la que a mí me mueve para un buen poder La que me alcanza y nunca va, me mueve con poder Es la mano de Dios